Hola a todos, soy Sara en el vídeo de hoy os traigo un super haul de Aliexpress pero antes de eso, como veréis he pintado la habitación, ya no tengo la habitación rosa, ahora tengo la habitación blanca, la verdad que me había saturado un poco todo tan rosa, que me sigue gustando como podréis comprobar, pero pues eso, ahora es blanca si queréis que haga un nuevo room tour dale like a este vídeo y déjamelo en los comentarios la verdad me haría muchísima, muchísima ilusión poderos volver a grabar el vídeo porque si es cierto que no va a haber muchos cambios, pero si que va a haber cambios la verdad, yo estoy super emocionada de momento he puesto esta parte de aquí que veis, pero por esa zona, pues faltan muchísimas cosas todavía de poner así que estoy trabajando en ello, pero si queréis ver el vídeo, no dudéis en dejármelo en los comentarios volvemos al principio hoy os traigo otro haul de Aliexpress sabéis que es uno de mis vídeos estrella y favoritísimos, pues de grabar y de hacer y de pedir en Aliexpress así que hoy os traigo un nuevo vídeo y como os digo siempre, los links de todos los productos, como siempre os lo dejaré en la cajita de información porque el ansia viva este que nos generan los hauls pues nos hacen que queramos comprar y gastarnos los dineros así que os dejo todos los links en la cajita de información de todas las cositas que me están llegando este mes como me faltan bastantes he dividido el haul en dos este va a ser un poco de cositas random de estas cosas que tanto nos gustan y el siguiente vídeo van a ser cositas de ropa porque justo todas las cosas que me faltan son cositas de ropa super chulas así que sin más espera empezamos no sé si muchos por aquí lo sabréis pero si me seguís en instagram que os dejo por aquí y en la cajita de información me he cambiado de móvil ya no tengo el iphone 6s me he comprado el señor iphone 7 plus y entonces me he comprado pues muchísimas fundas bueno muchísimas unas cuantitas fundas de Aliexpress para el nuevo móvil y de hecho entre las fundas que me han llegado este mes hubo una funda tardía que no entró en el haul pasado y que me ha llegado este y que cuando llegó mi madre dijo uy el caso que haya llegado una funda un poco pequeña comparada con las demás pues bien una funda tardía para empezar la primera que os quiero enseñar es esta de aquí que básicamente es la misma que os enseñé en el anterior haul porque era la última que me había llegado para el otro móvil y como me gustó tanto pues me la quise comprar para este móvil es una funda efecto mármol parece bueno vosotras me dijisteis que esto era efecto mármol en el anterior vídeo no supe describiros que efecto era este y los destellos que tiene son como en tonos verdes como en tonos rosados y azules la funda es la típica funda de silicona vamos a quitarla del móvil para que la podáis ver bien es una funda de las típicas que es como semi rígida no es de las rígidas rígidas es semi rígida y la verdad que os puedo decir si sabéis que siempre todas mis fundas las compro en Aliexpress así que por un lado tenemos esta y aquí llega me veo que se me caen todas las demás en primer lugar os voy a enseñar estas dos que son las dos rositas y aunque aparentemente parecen idénticas que realmente no me acuerdo si son del mismo vendedor esta es bastante más como blandita que esta esta es muy rígida no llega a ser dura uy me he dado pero es rígida las dos tienen como diseñitos japoneses bueno a mi me recuerdan a diseños coreanos pero realmente son japoneses pero son super cute super kawaii y las amo demasiado las dos y para que veáis la diferencia esta es la que me llegó que yo quería y como luego me compré el móvil grande pues me compré esta y realmente aunque pareciese que es la misma funda esta es rígida y es de las fundas que solo se encaja por los bordes que no tiene todo el borde exterior cubierto esta es rígida y esta es blanda y también podéis comparar la diferencia de colores o sea no tienen nada que ver entonces cuando compréis fundas de móviles no hagáis como yo y mirad de que es el material mirad fotos y esas cosas realmente no me importaba mucho y con cualquiera de las dos opciones me hubiese estado satisfecha y la siguiente que me queda por enseñar es esta que también la tenéis que conocer porque también la he tenido para mi anterior móvil el único problema que tienen estas fundas que son tan transparentes es que se vuelven amarillas con el tiempo pero por un euro y pico dos euros que es lo que suelen costar yo voy cambiando las fundas y realmente no me duele que una funda que me ha costado dos euros se me ponga mala porque también he tenido fundas esto no sé si lo he dicho en otros vídeos pero para los que no habéis visto los anteriores y estáis viendo este fundas que he comprado también en tiendas estilo Pull&Bear Verska y esas tiendas que te cuesta una funda quizás 10 euros también se me han puesto amarillas así que por esa parte tenemos esto esta además increíblemente super gordita o sea es super gordita esta protege el móvil muy muy bien y otras dos cositas super cute que también me compré para el móvil para tener en las distintas fundas son estos soportes para poner detrás del móvil que aquí pone airbag cell phone bracket por si lo queréis buscar pues lo podéis buscar de esta manera yo suelo poner anillos para el móvil lo que pasa que cuando ponemos anillos para el móvil nos suele venir algo como esto que os enseñé en el anterior haul que tiene el típico anillo para que tú metas el dedo estos son un poco distintos y son como yo llamo los de pop que tú sacas para afuera entonces tiene como bueno os lo voy a quitar entero sacas para afuera entonces tienes esto y puedes agarrar el móvil así y también te sirve para dejarlo como soporte que sobre todo es para lo que lo uso yo aunque me he dado cuenta de que mi móvil es tan grande que no me cabe en la mano y lo necesito también para llegar a hacer fotos me cogí este en este diseño de Sailor Moon y este que es mi señor Amado Totoro y que en este haul va a volver a aparecer porque ya sabéis que lo amo demasiado y me compro varios porque realmente cada uno va con una funda me explico cuando tú lo pegas una vez ya no lo vas a volver a poder despegar y poder volver a utilizar entonces pues he comprado cada uno para una funda distinta y pues estos dos diseños eran súper bonitos pero tenéis también muchísimos más diseños de muchísimas cosas o sea había infinidad de diseños súper bonitos pasando a otras cositas también os voy a enseñar unas poquitas cosas de material escolar que también me pedí después de haber hecho el sorteo pues me quedé con ansia de comprar más cositas porque lo amo no tiene más misterio lo amo la primera cosita es esta regla de aquí que aparentemente es una regla normal pero tiene esto que es como para hacer dibujitos que la verdad no sé si lo usaré mucho o poco pero me pareció súper curioso cuando la vi y es una regla que tiene un dibujito de un carlino súper adorable y es rosa y sabéis que el rosa pues me puede pues ya está nada más que decir también me compré estos posits de aquí que son posits con forma de arcoiris porque como os enseñé en el anterior haul me compré unos posits que me les he vuelto a comprar porque los otros fueron para la ganadora que son estos que son con forma de nube y como me encantaron tanto con forma de nube y tenía también la forma de arcoiris pues me tuve que comprar los dos otra vez otra casita que me compré porque fue a primera vista fue este tipex de aquí que es un tipex con forma de nube y me parece la cocha más bonita ever la cosa estaba en que este tipex lo tenías en cuatro colores si no me equivoco o tres por lo menos me acuerdo del blanco el azul y el rosa y ya venía a random y a mí me tocó el blanco yo quería rosa o blanco y me tocó el blanco es tipex de estos de no sé cómo se llaman no son tipex de gel ni tipex líquidos son estos de de esto punto y ya está no sé cómo se llama correction tape tipex de vale y ya lo he estrenado y funciona súper bien así que punto positivo y lo último en cositas de papelería que os quiero enseñar que tuve que repetir porque porque fue demasiado amor son estos bolígrafos de aquí os enseñé en el anterior haul este que es de gatito y básicamente son todos de gatito pero cada uno tiene una carita y un color distintos todos pintan negro todos son pilot negro porque amo los pilot negro pero es que cada uno tiene un diseño súper bonito y relacionado con esto de los bolígrafos me compré esto de aquí que es un Totoro porta bolis o porta lo que vosotras queráis me lo enseñó una de mis seguidoras la verdad estoy súper contenta porque por Instagram me estáis mandando millones y millones y millones de cosas me encanta que os acordéis de mí porque siempre que veis algo de Totoro me lo enviáis y siempre que veis cositas como súper kawaii me lo estáis enviando y tomo nota poco a poco para no dejarme todos mis dineros pero tomo nota siempre y este la verdad que tuvo que caer porque fue ya os digo amor a primera vista y me encanta para dejar los bolígrafos en el escritorio o sea no me digáis que no es la cosa más bonita que habéis visto en vuestra vida porque lo es la verdad porque lo es una de las siguientes cositas que os voy a enseñar es un encargo de una de mis amigas porque saben que siempre estoy metida en Aliexpress fichándolo todo y mirando cositas y me encargo que la cogiese estas dos botellitas de aquí si os digo la verdad tuve tentaciones de comprármelas para mí porque esta ya estaba en mi carrito de favoritos y esta la tuve hace años en negra y es que son preciosas o sea preciosas Andrea igual me quedo con tus botellas broma son súper súper chulas esta es bastante más grande que esta como bien veis y a mi estas botellas me parecen súper chulas tanto para dejar en la habitación para beber agua como si os las queréis llevar en el bolso mochila lo que sea son súper cookies esta además la tenéis en infinitos colores o sea la tenéis en muchísimos muchísimos colores y esta la tenéis en más tamaños pero cogimos el más grande y lo último que me queda por enseñaros son dos cositas de bisutería que sabéis que nunca pueden faltar en mis vídeos de Hauls y de Aliexpress una de ellas son estas gafitas doradas amo las gafas sabéis que no necesito gafas pero que siempre que encuentro gafas chulas me las compro un poco pues para hacer fotos y porque me gustan como quedan estas gafas tipo redondas que parecen así muy corean me encantan las voy a quitar porque si no os voy a molestar con el reflejo y porque tengo una oreja más alta que otra y las gafas se me tuercen y si no me las coloco no lo veo son unas gafas súper bonitas ya os digo son gafas sin graduación pues eso gafas para fotos para vídeos pero no gafas usables me entendéis y me encantan me encantan además estas tenían la montura en diferentes colores había dorado también había rose gold creo que había negro como como varias variedades valga la redundancia así que súper contenta con esta compra porque no sé me parece que te hacen el look a lo que tú quieras y lo siguiente que me queda por enseñaros es la joya de la corona pero es un amor-odio un poco potente y son estos pendientes de aquí que son como oh my god señores pendientes se los he copiado básicamente a mi amiga a Cinti a Cinti Car porque tenía unos idénticos y me dijo que fichase por Aliexpress porque había muchos y efectivamente encontré estos súper baratos pero cuál es el problema tenemos dos problemas punto número uno que no tiene la culpa estos pendientes es que este agujero se me ha cerrado nunca me había pasado en la vida que los agujeros de nacimiento me acabo de raspar la cara que los agujeros de nacimiento los primeros agujeros se me cerrasen pero este no me atrevo a abrírmelo o sea me está costando un montón y estoy sufriendo muchísimo pero punto número dos es que estos pendientes pesan un muerto y medio o sea pesan muchísimo para ocasiones así puntuales así un poco folclore y esas cosas a mi me gustan yo si me atrevería a ponerme esto pesa muchísimo así que pues bueno quizás haya otros vendedores que los vendan de otros materiales pero estos pesan bastante y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo como os he dicho al principio del vídeo dentro de poquito también tendréis un haul de Aliexpress pero solo de ropa así que esperadlo porque va a ser súper chulo os va a encantar no digo más no spoileo más que me gusta mucho y nada más como siempre dejadme en los comentarios si os ha gustado o si no os leeré súper encantada sabéis que me encanta leeros así que dejadme lo que queráis dale un like a este vídeo si te ha gustado y si quieres que haga el room tour estoy muy contenta y como siempre os dejo el link a mis redes sociales en la cajita de información os dejo mi 21 buttons y os dejo mi instagram donde me podéis seguir podemos estar más en contacto y podemos hablar y así no os perderéis absolutamente nada así que os lo dejo todo por aquí abajo y nada más que me despido un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo mua